Hola Detroit, es un placer estar aquí. Damas y caballeros, hoy, en el mundo de los productos para los mecánicos dentales, estoy en la ciudad de los motores por una razón. Para ofrecer herramientas de alta calidad a los profesionales que demandan solo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, por favor, tomen asiento. Estaba repasando mi discurso. Lo has repasado durante dos semanas, querido, ya te lo sabes, yo ya me lo sé, igual que los niños. Es importante, Susana. Es el discurso para todos los vendedores del noreste de Estados Unidos, sé que es importante. Has tenido mucho éxito, Andy Fiedler. Ya vístete, tu avión sale a las 7. ¿Sabes? En Detroit aman los deportes. Creo que voy a traerte un pistón. Hazme un favor. Promete que te cuidarás mucho. Detroit no es Wisconsin. 1, 2, 3, 4. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Ra, 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 ra. Ah, yeah, yeah. Detectives por el rol. Just want to celebrate another day of living. I just want to celebrate another day of life. Put my faith in the people. But the people let me down. So I turn the other way and I carry on anyhow. That's why I'm telling you I just want to celebrate. Yeah, yeah. I'm trying to carry on. Yeah, I just want to celebrate Another day of life Get my hand on a dollar bill And the dollar bill flew away But the sun is shining down on me It's Wednesday That's why I'm telling you I just want to celebrate Yeah, yeah, another day of living Yeah, I just want to celebrate Another day of living I just want to celebrate Another day of life Yeah, 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 yeah You let it all get together La letra de las unidades 45, 46 y 41 Respecto al agente generado asesinado con un gafa A nivel 45 Ya no es necesario que se presenten Repito, ya no es necesario que se presenten Al lugar de los hechos 60 AR-15 30 M4 6.000 cartuchos de balas calibre 5.56 Y tres docenas de M16 Todo robado de la bóveda de este edificio Pero no por eso lo desperté a las 5 de la mañana Agente Van Dígame por qué su compañero terminó muerto Sobre la avenida 94 Yo se lo diré Su compañero estaba trabajando desde adentro Al entregar las armas se volvió a un cabo suelto Y le diré algo más Algo que aprendí en 20 años en asuntos internos Si un agente es corrupto en 9 de 10 veces Su compañero también lo es Y no me sorprendería que el plan fuera suyo Usted me tiene en mal concepto Vamos a aclararlo Ahora, aquí, usted y yo No, eh No se meta No desperdicie mi tiempo No parece lamentarlo de su pareja Me acusará por no lamentarlo Adelante, puede hacerlo Firmaré mi confesión de que no me importa un diablo Si era corrupto Ya tiene lo que merecía No he terminado con usted Pero yo sí con usted Y le diré lo que aprendí en todos mis años de trabajo No confíes en nadie jamás Eso incluye compañeros y en especial A los de asuntos internos, Peters Voy a vigilarlo, Van No lo querrás como tu enemigo Buri Meterte en eso no es algo listo Ya estoy metido en esto Esas armas saldrán de la ciudad en 24 horas Sí, no puedes fingir una compra en 24 horas Mírame Dan No quiero problemas Sí, teniente Adiós, disfrute su estadía Señor, ¿tuvo un buen vuelo? Tuve un buen vuelo Y me pregunto si podría hacerme un favor Platicé con una de sus compañeras atrás Y hablamos sobre el mal aliento La solución está en mi bolsillo Y si pudiera mostrársela Vendo todas estas cosas Sí, lo haré, señor Solo pase por acá Solo dígale que se restrigue la lengua Para que mate todas las bacterias Y así tendrá un aliento fresco Es lo que tú necesitas ¿La ves? Es una bella Lady Smith 9 milímetros cromada Es hermosa Siéntela Se siente muy pesada Sí, igual que tú, muñeca ¿Qué? ¡Espira! ¡Espira! ¡Vaya muñeca! Me sentaste en mi auto, Buri ¡Déjame! Sigue sentado en mi auto, Buri Más rápido, Buri ¡Deprisa! ¡Mueve las piernas! ¡Debes mantenerte en forma! ¿Qué quieres, Van? ¡Quiero comprar armas! ¡Déjame, ¿qué estás hablando?! ¡Hablo de una cabina telefónica! ¿Por qué siempre tenemos que hacer esto? Son estas repetitivas idioteses las que hacen que alguien como yo desprecie su trabajo Anoche limpiaron una bodega ¿Quién fue? Yo no sé nada Revisaré el frente de mi auto Y si huele a trasero Voy a golpearte como esclavo que huye Entiendo, entiendo ¿Entendiste qué? Tal vez sepa algo Dime lo que sabes ¿Algo de qué? Había mucha mercancía, es todo Creo que no dices la verdad Huelo la suciedad de tu boca ¡No, espera! Tal vez conozca a uno, sí Pónmelo Dile que las compraré No, ya tiene compradores, tarde Dile que yo pago el doble, veinte mil en efectivo ahora ¿Vinte mil? Apenas sería un adelanto Es lo que necesito Convéncelo, Buri Ahora Treinta y ocho cincuenta Gracias por el recorrido Señor Bedwater Bedwatir Ah, veo que es de Turquía Señor Bedwatir Tenga Veinte, cuarenta Tenga, guarda el cambio Yo estuve en Turquía y... Santos, ¿cómo has estado? Oye, necesito veinte grandes Sí, todos, ¿no? Los necesito un billete chico sin marcar Ya estoy deprisa ¿No comprendes que no soy tu cajero, Van? Ah, por favor, Santos Sabes que me los darás Tengo poco tiempo No tengo tanto efectivo aquí ahora Lo ves, no mientas Yo mismo le agregué un millón en efectivo A la bóveda que está por allá Hace solo un mes De un caso que ambos sabemos que no ha ido a juicio Así que ahí lo tienes ¿Qué pasó entre nosotros, Santos? ¿Dónde está el amor? Sabes que me correrán si me fallas otra vez, Van No se darán cuenta Te lo devolveré en la tarde Anda, ve a traerlo Tengo que apresurarme Tráelo Está bien Pero quiero el dinero De vuelta A las cuatro Confía en mí Amigo, ¿qué esperas? Date prisa Pon esa combinación Escucha, Van Te dan una muestra Y te dicen dónde pagarles No quieren los bienes Y el dinero en el mismo lugar Buri Lo hago porque es mi trabajo No los conozco Tal vez no son de aquí ¿Tú qué sabes, Buri? Ya llegamos, Van Te dan un arma y un teléfono Y después te llaman para que les pagues Ve a la esquina y te sientas ahí Llevando un USA Today Un USA Today, el periódico Oye, ya hice lo que me pediste Yo me voy de aquí, adiós Y mejor date prisa, Van Mañana a esta hora Las armas ya no estarán Son grupos dungeon Son bullshit Leb ado Son ¿No quieres probar? ¿Perdón? Tu probada ¿Mi probada? Te llamo ¡Oye! ¿Qué? ¡Quieres saltarnos! No, 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 esto, esto no es mi arma, esto no es mi arma, es del hombre que se fue, el que salió Descuiden, la guardaré en la bolsa, en la bolsa ¡Fuelta el arma! ¡Baja el arma ahora! ¡Bájala! El arma, está abajo, está abajo Sí, sí, está abajo Cállate Elegiste un mal día para robar, idiota No es mía, un sujeto me dio el arma ¿Qué sujeto? Un sujeto, me dio una bolsa y dijo, prueba, prueba ¿Qué dijo? Dijo que era mi probada Dime, ¿qué te dijo exactamente? Palabra por palabra, ¿qué dijo? Dijo, es tu probada, pero no había que probar, solo el celular y el arma Oiga, yo solo entré a desayunar ¿Qué confundieron conmigo? ¿Cómo? ¿Creen que soy negro? No, 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 creen que... ATF, vendrás conmigo ¿Qué? ¡Oiga! ¡Yo no he hecho nada malo! Bien, Sam Ya viene Sí, lo tengo Fiedler, Andy, Milwaukee, Wisconsin No es federal, no es de aquí, no es policía, nada Está limpio Sí, muy limpio Ese no No, aguarda Estambul, Turquía, aduanas, tráfico ¿Turquía? Sí ¿Estuvo en prisión? La Interpol ha estado tras él ¿Se escapó de los turcos? ¿En serio? Debe ser más listo de lo que creí Bueno, parece ser un gran tonto ¿Cómo era ese sujeto? Bueno Él tenía dientes blancos Dime cómo era Lucía muy bien, muy bien Tenía muy bonito rostro Muy bonito rostro Era un hombre muy atractivo No, no para mí Digo, yo soy casado Con una mujer Y aunque no lo estuviera No me refiero a esa atracción Personalmente no es atractivo para mí ¡Que me lo describas! Cabello corto Sí, corto Y su cabeza se veía más chica de lo que de hecho es Sí, menciono eso porque Me han dicho que mi cabeza es algo grande Y cuando vi la suya fue como Ya sabe, como si usara los binoculares al revés Se, se, se ve Es el tuyo ¡Contesta! ¿Hola? ¿Turco? Un momento, por favor ¿Qué le pasa? ¿Quiere hablar con el turco? Eres tú ¿En verdad? Eres tú Soy el turco Mírate ¿Aquí el turco? Escucha, turco Cuando yo te llame Solo contesta ¿Entendiste? Sí, contestaré Y solo tú, ¿está claro? Yo y solo yo Claro Genial Escucha, pon el paquete en el basurero De la esquina noroeste De la 4 y Woodward En cinco minutos ¿Hola? ¿Qué te dijo? Algo sobre un paquete en un basurero Oiga, yo no tengo que ver con esto Yo vine a una convención ¿Y eso a mí qué? ¿En qué basurero? La 4 y Woodward Ten el paquete Ponlo en ese basurero Y podrás irte Debo decirle, señor Que he tomado una foto mental de usted Solo en caso de... Que haya... Problemas ¿Qué te dijo? No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Salsa de tacos? Sí, es un gran antiséptico. Póntelo en el trasero para que evites una infección. Sí, bueno, no quiero saber cómo descubrió eso. ¿Qué? ¿Acaso solo lo tiene en la guantera y solo le pone a su emparedado de salami y luego un poco en su trasero? No lo uses si quieres, es tu trasero ¿No tendrá guacamole? Serviría como una compresa fría Entonces olvídalo Sí, ya, lo usaré, lo usaré ¿No tiene que ver hacia adelante? No puede ser, tiene que ser una broma ¡Sálgan de ahí con las manos en alto! ¡Sálgan del vehículo mostrando las manos! ¡Dese la vuelta, retroceda! No, 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 no vengo con él ¡Las manos! Yo no lo conozco, él solo, él solo me raptó Me llevó contra mi voluntad Mire, quería ponerme salsa de tacos en el trasero Creo, creo que está loco ¿Está loco? ¡Págalo! ¡Ve la matrícula! ¡No, vuelve al auto! ¡Las manos! ¿Quieres ver mis manos? Mira Soy agente federal ¡La matrícula! El auto es federal, señor ATF ¡Correcto! Soy agente federal Es prisionero federal ¡Vuelve al auto! ¡Están interfiriendo en una investigación federal! ¡Ahora váyanse de aquí! ¡Tieni! ¡Ahora váyanse de aquí! ¡Ahora váyanse de aquí! ¡Vuelve al auto! ¡Ah! Dale este paquete y aléjate Oye Si intentas huir esta vez Te pondré una bala en donde no la necesitas ¿Te gustó la merca? ¿La merca? ¿La merca? Bueno, ya sabe Hay días que me gusta y días que no Depende, usted me entiende ¿Te gustó la mercancía? Si, me gustó Esa mercancía Yo, gracias por preguntar Y debe haber veinte grandes ahí, ¿no? En la bolsa Dame Bien Buen inicio Te llamaré Ay, otra cosa No más tonterías ¿Sí? Claro Eso Hasta pronto Entra ¿Por qué? No he terminado contigo Dijo que era todo Mentí Yo lo hago Arriba, entra al auto No Que entres Oye, no me hagas seguirte Espera Oye Alta 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 Ayúdenme Estás arrestado Las manos en el auto En el auto ¿Quién es ese hombre? Búscalo Es internacional ¡Au! Ten cuidado Ya es suficiente Voy a escribir una carta El número tres Número tres Tres, da un paso Tres, eres tú Es el hombre ¿Segura? Nunca olvidaría esa cara Entonces, gracias Puede irse Disculpen Quiero hablar con quien esté a cargo Por favor Sí, número tres Quédese El resto salgan Gracias Bueno, tengo que hacer que me escuchen ¿Usted está a cargo? Sí, ¿qué quiere? Por fin Estaba esperando hablar con usted ¿En serio? Mi nombre es Andy Fiedler Vendo materiales para dentistas Y créamelo Jamás pensé estar en una estación de policía Con un aval en mi trasero Pero estoy muy molesto con este hombre de aquí Y debo confesar Que falló toda su operación Porque siendo honesto No tengo nada que ver con nada de esto Pues no es lo que parece, señor Fiedler El arma que usó en el asalto Fue robada de nuestra bóveda Con la que amenazó a la cajera Ah, no, 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 no No, no era un robo Yo no robo Aunque creo que ya sé Por qué tienen esa impresión También lo vi en un caso con la Interpol Fue cuando puse su nombre Es una orden oficial para su arresto ¿Qué? Estambul, Turquía ¿No le dice nada? Ah, sí Eso me trae recuerdos Y... Pero lo creo, no Hay una explicación perfectamente razonable para eso Y la encontrará muy graciosa Porque es una gran historia Ajá, empiece a hablar Su mano izquierda Llevé a la familia a Europa en el verano del 98 Y una parada fue en Estambul En Turquía Es algo que debe verse En fin, mi esposa siempre... Te ha amado las... Te llaman Las alfombras persas Y yo no suelo quejarme Pero ese oficial fue muy abusivo No solo fue violencia física Lo que más me molestó es que... Fue grosero Dan ¿Tu hija quiere saber si irás a su recital esta noche? No, no... No creo Mira, estoy muy ocupado Debo irme ¿Se lo dices por mí? Tú ven a decírselo Y cuando fuimos al hotel Vimos que la alfombra no cabía en la maleta Y decidimos dejar la alfombra en el hotel Para que nos la enviaran al llegar a nuestra casa Derecha Y cuando al fin llegamos Jamás la recibimos Para no alargar la historia Recibí una carta del hotel Porque la alfombra estaba en una aduana Es obvio que esa alfombra era robada Era una alfombra de más de mil años Y era robada ¿Pero cómo ibas a verlo? No lo sabía Y fui yo quien perdió 230 dólares Sí, todo esto es muy inocente Como estoy seguro que ahora lo entiende Yo diría Ya llévatelo ¿Qué? Andando ¿Qué? Andando Sácalo de aquí Oiga, un momento Un momento Yo no he hecho nada malo Yo no he hecho nada malo Oiga Yo no he hecho nada malo Oye Es el número de este teléfono Quiero que lo rastrees Quiero al dueño Y su dirección Dime cuando lo tengas De acuerdo Teniente, ¿querías verme? Explícame lo de ese niño Acordé una compra con los malos Estaba en el camino Y ahora creen que soy yo ¿Así que las armas siguen en juego? Sí ¿Seguro que no es una trampa? ¿Con ese? Por supuesto Yo no lo creo De acuerdo ¿Dónde está? Está guardado Y es donde se quedará Sí, madame Se lo comieron Un hombre caucásico Con gafas Ah, sí No se atrevieron a ponerlo ahí Ahí está Gracias Ven ¿Ya puedo irme ahora? ¿Qué? No, Dios, no Arriba estar haciendo sándwiches Y tú eres la mayonesa Te acusan de robar armas Robo armado Y... El gobierno turco Quiere hablar contigo Antes de que te vayas De acuerdo Quiero hablar con mi abogado Usaré mi llamada Y será para mi abogado Déjame explicarte Tus opciones Puedes venir conmigo Como un sospechoso Que está cooperando O... Puedes quedarte aquí Y casarte esta noche ¿Qué prefieres? Entonces que quede claro No estoy eligiendo ir con usted Elijo no quedarme con ellos Ajá Sí El agente Van y el sospechoso Están alejándose del edificio Esperen Estén todos muy alerta Para ver hacia dónde se dirigen Están entrando a un auto Hacen buena pareja Ahora para que no haya confusión Escucha esto Estás en mi mundo No en el tuyo Y en mi mundo Tus responsabilidades empiezan Y acaban conmigo ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Esos sujetos creen Que les comprarás armas Quiero que los veas otra vez Para ponerles una trampa Y arrestarlos Que quede claro Estoy desarrollando una leve fobia Respecto a esos sujetos Todo eso de verlos En realidad es algo irritante Debo ser honesto Oiga Ya he hecho todo lo que me ha pedido ¿Por qué no puedo irme? ¿Por qué algo de esto tiene que ver conmigo? Porque cada vez que consiguen a alguien nuevo Tienen que cuidarse del hombre Y tú Ciertamente no pareces ser el hombre Ah, no parezco ser el hombre ¿Verdad? Bueno, gracias Porque eso aclara Absolutamente nada ¿Quién es el hombre? La ley, la poli, los puercos 5-0 El agente encubierto Que pateará sus traseros Eres un suertudo malnacido Esos tipos te creyeron Bueno Muchos confían en mí No te estaba adulando Pedazo de mierda De acuerdo ¿Sabe qué? ¿Por qué maldice tanto? ¿Cree que eso lo hace ver tan malo Cuando maldice todo el tiempo? Púdrete Entiendo Es genial Es grandioso Y es lo clásico ¿Sabe? Yo no podría andar diciendo Púdrete Mierda esto M aquello Y M tú Malparido Pero no Porque tiene que haber decencia en el mundo Por cierto Hay un truco que puedo usar Para curar ese hábito Cada vez que vaya a maldecir Solo diga el principio Y luego diga Lleva a la que me trajo Mier Lleva a la que me trajo Mier Lleva a la que me trajo La que me trajo Y cuando lo note Ya dirá Oh Me lleva a la que me trajo A ver Eso es Ah Muy bien Lo hiciste una promesa Lo hiciste muy bien Siempre le fallas cuando le prometes algo ¿Quieres que sea como tú? Que no confíe en nadie Ese no es el punto Es exacto el punto No No lo es Le prometiste que irías al recital esta noche Algo se presentó ¿Sabes? Mi hija también es bailarina Y también es de tu edad ¿En serio? Yo siempre le ayudo a hacer sus piruetas Eso me encanta No se trata de eso Se trata de que no quieres ir Porque su padrastro sí estará ahí Oh También bailará esta noche Solo coloca bien los pies Muy bien Eso es De acuerdo Muy bien Así se hace Muy bien ¿Oye Andy irá contigo en la noche? Escucha linda No puedo ir esta noche Lo siento Pero te prometo que si iré la próxima Lo juro Voy a compensártelo Oh mierda Lleva La que me trajo Aguarda Papá tiene que irse Adiós papi Me dio mucho gusto conocerte Kate A mí igual Dime El dueño del teléfono Sí Es Cortés ¿Quién? Manny Cortés Hija Gracias Es hora de bañarte Cortés vive en el segundo piso ¿Qué es esto? No te levantes Qué susto me viste ¿Por qué sigues aquí Cortés? Íbamos a vernos en la bodega hace tres horas ¿Te importa? Yo Mira estoy ocupado No no te fijes Oye Esas armas están calientes Digo matar al policía No era el trato Bueno se volvió un problema Escucha tengo la mercancía Y tienes que pagármela Estoy fuera Y no haré nada Con esas armas ¿Sabes Cortés? Ese es tu problema ¿Tienes el dinero o no? Busca autocomprador Y sabes qué Sugiero que salgas de la ciudad Lo antes posible Oye Tú Cierra la puerta cuando salgas Claro Ahora solo nos queda el turco Eso creo Bueno tiene una hermosa familia Tiene una bella hija Y una hermosa esposa Ex esposa Ex esposa Sí bueno parece una linda persona Sí Sí así que solo no funcionó Bueno como sea ¿Quiere ver a mi familia? No Bueno yo quiero ver a mi familia Esta es la mayor Hanna Tiene 12 años Quiero que se interese En los equipos dentales Pero creo que esa edad Ya sabe No le gusta aún Y esta es mi pequeña bailarina Y ella es mi esposa Susan Con nuestra nueva edición Emily Tiene dos años Y ya habla por minuto Solo charla 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 Es una verdadera parlanchina ¿De quién lo heredaría? Oh me lo heredó a mí ¿Tú crees? Ah Bueno yo creo Lamento lo de Su situación ¿A qué situación te refieres? Pues tiene personas que lo aman Y parece un hombre triste y solitario No soy solitario Mire yo creo que sí Eso no es verdad Bien no es solitario Está solo Si estoy solo Pero no soy solitario Son cosas diferentes La expresión Ningún nombre es una isla ¿Significa algo? La expresión Cierra la boca ¿Te dice algo? ¿Y ahora qué? Tengo que visitar a un amigo ¿Puedo ir con usted? No Me gustaría poder ir con usted Oye Todos los del vecindario conocen mi auto Y nadie se mete con él ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Cortés! ¿Manny, dónde estás? ¿Estás debajo de la cama? ¡Manny! ¿A.T.F.? Sí, soy Van. Envíen al forense a la casa de Manny Cortés. ¿El vendearro? Sí, tomó el crucero de lujo hacia el infierno. Cortesía de una 45. En el pecho. ¡Oye! 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 ¡Buenas tardes! ¡Baja de la... ¡Oye! 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 ¡Oh! Creo que no hice lo correcto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien se conduce! ¡Fíjense, idiotas! Bueno, usted dejó la llave en el auto. Algo no muy sensato para un policía. Este es un gran momento para que te quedes callado. Sé que es casi imposible para ti. Pero si ahora escucho el sonido de tu voz, no podré ser responsable de mis acciones. Así que ahora ha llegado el tiempo... ¡De que te calles! Tengo una pequeña pregunta. Aún tengo una pregunta. Y creo tener derecho a... ¿Ya tiene un plan? ¿Eso qué significa? Si falla al planear, el plan falla. Una pequeña crítica constructiva. Quedó claro cuando dos personas trabajan juntas... Oye, 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 oye. No estamos trabajando juntos. Mete esa idea a tu cabeza. Nadie dijo que trabajamos juntos. Disculpe. Usted me arrastró a esto. Yo daré un discurso mañana a las 10. Y cuanto antes me trate como a un compañero... Oye, no somos compañeros. No hay forma en el mundo de que eso pase. Bueno, entonces, ¿qué soy? ¿Qué eres? Tú eres mi perra. Eso eres. Mi propia y personal perra. Te saqué de la celda como SQC. Es decir, como sospechoso que coopera... E implica que poseo tu trasero. Y también, que si jalo los hilos, tú danzas. Hasta entonces, te sentarás, cerrarás la boca... Y no dirás nada. Como la perra que eres. ¡Marquen! ¡Marquen! ¡Oye, Buri! ¿Qué haces? Sube al auto. ¡Buri! ¡Buri! ¡No terminamos esa conversación! ¡Ya te dije todo lo que sé! ¡Haré pasar tu trasero por esa reja! ¡No, espera! ¡Yo no sé nada! ¡No sé nada! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¿Quieres traer ese directorio, por favor? ¿Quién es él? ¡Ban, yo no sé quién sea! ¡Quieres quitar tu auto de mi humanidad! Gracias. ¿Quiénes son esos sujetos? ¡Quiero nombres! ¡No lo sé! ¡Van a matarme y también a toda mi familia! ¡Nombres! ¡Oye, solo dile el nombre! ¡Dile el nombre! ¡No puedo! ¡Solo dice un nombre! ¡No puedo! ¡Oye, por favor, intenta algo! ¡Di un nombre! ¡Me van a matar! ¡No lo sabe! ¡No sabe el nombre! ¡Está bien, está bien! ¡El tipo de la foto! ¡Su nombre es... ¡Joy Trent! ¡Bien! ¡Buen nombre! ¡Buen nombre! ¡No, no, no! ¡Es su verdadero nombre! ¡Habla ya! ¡No sé nada del policía muerto! ¡Sí, claro! ¡Pero quién es su jefe! ¡No lo sé! ¡Creo que no es de aquí! ¡Solo dime el nombre! ¡No sé su nombre! ¡Ya no me golpees! ¡Ay, no! Disculpa, yo no sé nada. ¡Oye, su nombre es Kane! ¡Su jefe se llama Kane, Van! ¡Es todo lo que sé! ¡Y tiene mala reputación! ¡Juro por mi madre que es todo! ¿Quién te llevó con Joy? ¡Fue Cortés, tonto! ¡Uh! ¿Quieres una noticia? Cortés falleció. ¡No puede ser! Disculpen. ¿Hola? Sí, claro. Bueno, era él. Tuviste suerte, pero continuaremos esta conversación. Muérete, imbécil. Ah, Woody. Cuídate. ¡Van! ¡Me rompiste en mi hermoso diente de oro, idiota! ¿A dónde vamos? A Lucky's Bar and Grill, en una hora. ¿Sólo dijo eso? No. Dijo otra cosa. ¿Qué te dijo? Bueno, no va a gustar. ¿Qué te dijo? Se va a enfadar. Dime lo que dijo. ¿Quiere que lleve dinero? ¿Cuánto? Mucho. Dime cuánto. Oiga, yo soy el mensajero. ¿Cuánto? Dímelo. Medio millón de dólares. ¿Qué? Lo sé. Igual yo me sorprendí. Rayos. ¿A dónde vamos? Con mi cajero. Oye, Santos. Estás aquí. Necesito que me pagues. Quieren revisar mis libros. Necesito más. ¿Eres un demente? ¿Crees que sería posible que te diera otros 20 mil dólares? Quiero medio millón. Solo quieren verlo. Te lo traeré en una hora. Aléjate. Santos, abre. Tengo algo que decirte. ¿Qué? Abre y te lo diré. ¿Qué? Oye, esto es así. Me das el medio millón, arresto a los malos y eso es todo. Si no, perderás los 20 grandes y después te despedirán por ese faltante. Si haces lo que yo te digo, tienes salida. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Confiaste en mí? Hazlo. Anda. Tengo hambre. Vivirás. No, no. Tengo mucha hambre. Vas a vivir. No, ya me bajó el azúcar y me siento débil. No he comido en todo el día. Necesito alimentos. Bueno, que sea una hamburguesa. Preferiría otra cosa. Están muy sabrosas. La carne roja no se lleva muy bien conmigo. ¿Podré dar mi discurso mañana temprano? No lo sé, viejo. No es prioridad para mí. ¿Sabe qué? No es una buena persona. A usted no le importa a nadie ni confía en nadie. Confiar haría que me mataran. Confiar haría que lo mataran. No hay una persona en este mundo en quien confíe. No. ¿Su madre? Dios, no. ¿Cómo puede no confiar en su madre? Podría engañarme. ¿Cómo puede una persona ir así por la vida? Oye, al menos soy honesto. ¿Qué? ¿Tú confías en todo el mundo? A todos les doy el beneficio de la duda. Claro que sí. ¿Y qué pasa cuando te traicionan? ¿Y quién va a traicionarme? ¿Usted cree que los demás están esperando solo para traicionarlo? ¿Cree que en el mundo solo hay traidores? Yo no podría vivir así. Jamás trataré con alguien que no sea mi amigo, finalmente. Yo jamás trataré a alguien a quien no le patee el trasero, finalmente. Bueno, debe estar muy orgulloso. Armas y tiros y patear traseros. ¿Sabe? Los problemas se resuelven sin tener nada de eso. Escucha esto. Vas caminando por la calle con tu esposa. Alguien te golpea por atrás y le apunta con su arma a tu esposa. ¿Tú qué harías? Pues morderlo. ¿Morderlo? ¿Tiene idea de lo poderosa que es la mordida humana? Los músculos maceter ejercen una presión de hasta mil kilos por centímetro. Y eso sin mencionar las bacterias. ¿Músculos maceter? Es latín. Es basura. Bueno, termina eso y vámonos. Puedes pagarlo, ¿no? ¿Te sientes bien? Le dije lo que pasaba con la carne roja. Tienes que admitir que la hamburguesa era buena. ¿Seguro estás bien? Sí, no dura tanto. No, diablos, abre la ventana. Fue una pequeña flatulencia. ¿Pequeña flatulencia? Si un elefante defecara en el auto, no apestaría tanto. ¿Quieres dejar de quejarse? ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Cielos! Sigamos adelante. Lucas Baranfield. Es muy simple. Que vea la plata. Que te diga dónde vernos y te irás al hotel para dar tu discurso. Una pregunta. Usted no puede solo entrar ahí para arrestarlo. ¿Por qué? Quiero las armas y a su jefe en el mismo lugar y al mismo tiempo. Así es como se baila. Ten, hazlo. No lo olvides. Ese dinero es para verlo. Que solo lo vea. Cierras la bolsa y vuelves. Bueno, ¿y qué tal si algo sale mal? Nada saldrá mal. Sí, pero se ocurre. Nada va a salir mal. Ah, sí, pero ¿qué tal se ocurre? ¿Qué pasará si algo sale mal y el trato ya no se hace? ¿Acaso voy a hacer esto por el resto de mi vida? Quiero la hora y el lugar. Oye, no vayas a olvidarlo, por favor. La hora y el lugar. Ah, ¿cómo te atreves? ¿Hola? Oye, estoy buscando alambres. Sí. Ah, listo. Ah, claro. Tuve suerte. Ah, ¿sí? ¿Está bien? Ah, sí. Claro. Claro que sí. A ver. Bien. Ahora. Necesito el lugar y la hora y haremos nuestro trato. Vamos a tener un problema. ¿Qué? Nadie viene con medio millón de dólares en efectivo en una hora. Tú dime. ¿Quién eres? Un hombre de negocios. De negocios. ¿Y qué clase de negocios son con exactitud? Ah, pues. Yo ofrezco herramientas de alta precisión a los profesionales que demandan solo lo mejor. Punto. ¿Ahora vamos a hacer negocios? No, Turco. Debo hablar con mi jefe. ¿Y por qué hablo contigo, Joey? ¿Por qué sabes mi nombre? Porque... Yo lo sé. Yo... Yo sé nombres. Solo te diré que tuve suerte. ¿Eh? Suerte. Y otra cosa. Desde ahora. Solo hablaré con Kane. Oye, no voy a ir a decirle a Kane que olvide un trato que ya cerró solo porque un sujeto al que no conoce me mostró dinero, ¿entiendes? Toma el dinero. No me importa el dinero. ¿Crees que me importa el dinero? No me importa. Yo lo consigo. Solo consideren eso como un depósito. Y dile a Kane que hay más de donde vino. Pero solo si no desperdicia mi tiempo. Ah, ¿y sabes qué? Desde ahora, yo te llamo. ¿Comprendes? Comprendo. Ah, disculpe. 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 ¿Y el dinero dónde lo pusiste? Le dejé la valija. Le dije que le daría la hora y el lugar y salí de ahí. Debiste verme. ¿Les diste medio millón en efectivo a esos malditos asesinos? Correcto. ¡Maldito! ¡Idiota maldición! Jamás había visto a alguien tan enfadado. ¡Maldición! Me dijo que nada inesperado pasaría. ¿Y qué cree? Algo inesperado me pasó. ¿Y qué va a evitar que tomen mi dinero y se vayan? Pues le dije que había mucho más dinero de donde vino. Ya estaba por irse. Tuve que cambiar todo el plan y ahora yo les daré las órdenes. Oh, tú estás a cargo. Yo creo que sí. ¡Eres el hombre! Sí. Yo soy el hombre. ¿Y qué vamos a hacer ahora, hombre? Bueno, hay que dejar que se cocinen un rato. ¿Ves de qué hablo? Y les llamamos. Ya sabes, en un par de horas. ¿Y qué haremos mientras tanto, hombre? Ir al recital de tu hija. ¡Vamos! 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 ¡Hola, linda! Sabía que vendrías. Gracias por recordarme lo de hoy. Es la primera vez que dices gracias en un largo tiempo. Lo siento. Gracias y lo siento. Creo que tu amigo es una buena influencia. No tienes idea. Andy, él es Mark. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Van? Mark. Bueno, es hora de irnos. Ven, hija. Ven, chiquita. Adiós, papi. Adiós. ¿Puedo decir algo? No. Yo creo que todavía la ama. Y si usted no arregla esto, también perderá la otra mujer de su vida. Solo digo. Lo hiciste muy bien. Barney Bunny debe estar en el fondo de ese cajón, querida. Porque es donde le puse su cama. Oh, bien, querida. ¿No te sientes mejor? De acuerdo. ¿Mamá está ahí? Ah, hola, Susan. Ah, no, no, no. Todo está bien. Sí, sí. La convención va bien. Sí, ya sabes. Soy el hombre. Llegaré mañana en la noche y... Te veré luego. También te amo, linda. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Solo acabemos con esto para que vuelvas con tu familia. ¿En serio? Lo harás una vez y te irás. ¿Ah, sí? Pregunta. ¿Ese te irás significa... ¿Todo se acabó? ¿Es de... No más, nada más? ¿Listo? Llámale. Una pregunta. Ah, ¿no es normal tener, eh... Ya sabe, un tipo de apoyo en situaciones como esta. No le escuché pedir ningún apoyo. Correcto. Ahí vienen. Las manos me sudan. Sé el hombre. ¿Quién es él? Bueno, vine a ver a tu socio y... Él es mi socio. ¿Sabes qué? Parece policía. Es cierto. Parece policía, pero en definitiva... No es policía. Así que mejor olvídate de eso. Oye, ya te lo dije. ¿Quién es? ¿Quién es? Él es... Mi perra. ¿Tu perra? Él es mi perra personal. Oye, perra. Ven aquí. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Yo jalo los hilos y... Él baila. ¿Ah, sí? ¿Eres su perra? Ya, contéstale al hombre. ¿No hablas perra? Quiero oír que lo digas. ¿Quién es mi perra? Soy yo. Yo no lo oí. ¿Tú lo oíste? No. No escuché nada. No te oí. ¿Quién es mi perra? Soy su perra. Ajá. Perfecto. De acuerdo. Entra, perra. Tú sube atrás, perra. ¿Los micrófonos? Sí, te revisarán. Entra. Sí. ¿Dónde está tu jefe? Aquí está. ¿Dónde? Lo estás viendo, idiota. Yo soy Kane. Aún puedes decirme yo y respondo a ambos. Pero la pregunta es... ¿Quién eres tú? Soy el hombre que paga. Mejor aún. Soy el único hombre que paga. Eso va a ser un problema, amigo. ¿Qué ocurre? Creo que eres policía. No. Sí, lo soy. Mi nombre es Van. Wade era mi pareja. Estuve rastreando lo que hacía desde un principio. Pude arrestarlo a él, a ti y a todos los tuyos. Pero esperé el momento correcto. Quiero entrar. Es cierto. De la ATF. Así que sabías todo. Ah, sí. ¿Crees que no sabía lo que hacía mi pareja? ¿Y cómo sé que no vienes a vengar a tu pareja? Solo jugó en la lluvia y se mojó. ¿Y esperaste el momento y eso es todo? Te ayudaré. Puedo hacerlo desde adentro. Y las armas las puedo mover. Sabes que tengo el dinero porque mi hombre te dio medio millón de dólares como si fuera nada. No eres el único con conexiones, agente Van. Ya tengo comprador. Tenías comprador. Manny Cortés. Por desgracia, alguien ya le disparó con una 45. Es la misma clase de bala que le sacaron a mi pareja. Hay personas que le llaman coincidencia, pero yo no creo en las coincidencias. ¿Y tú? De hecho, no. Pensé que despreciarías a Manny porque eres egoísta. Pero ahora veo que ya estás desesperado. Tienes un embarque y no un comprador. ¿Qué vas a hacer, Joey? ¿Kane? Ya lo planeaste todo, ¿verdad, Van? Veremos. Andando. Disfrútenlo, chicas. Dime que no measte en la piscina. Un momento, un momento. ¿Haras trato con el policía? Entra. Sé lo que hago. Vámonos. ¡Ya! Bueno, creo que eso es todo. Sí. Vuelve al mundo de la venta de equipos. Ah, sí. Sí. Oiga, si quiere venir mañana, yo puedo hacer que pase. No, todavía estoy metido en esto. Sí, 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 sí. Bueno, claro. Yo solo decía. Fue interesante. Sí, bien. Tal vez la próxima vez lo busque. O no. Eso es... Eso es... Es todo. Odio. Las despedidas. Solo... Bueno. Hasta luego. Sí, cuídate. Sí. Sí. Aquí, en el mundo de los productos para los mecánicos dentales, hemos estado a la vanguardia en tecnología y ciencia por muchos años, y especialmente hoy, ya sea en chapa de porcelana o en algunos otros implantes que pronto eliminarán el uso de placas y puentes en las bocas de los pacientes debido al uso del peróxido carbamide, en combinación con la luz ultravioleta que reduce el tiempo del blanqueado a una hora y una sola visita. Sí, cumplimos otro año de excelencia en el campo, y finalmente estamos aquí para ofrecer herramientas de alta calidad a los profesionales que demandan solo lo mejor. Gracias. 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 ¿Qué te pareció? ¿En verdad lo crees? Sí. Señor Fidler. ¿Sí? Vámonos. ¿A dónde me llevan? Con cuidado. Dijo que era todo. Eh, ¿qué ocurre? Esperaba que nos lo dijera, señor Fidler. Oigan, no sé qué piensan, ¿qué soy? Sé exactamente quién es. Lo que no sé es cómo alguien como usted se equivocó tan rápido. Aquí está con un vendedor de armas con el nombre de Joey Trent. Y aquí está hablando algo con Héctor Babcock, conocido como Buddy. Un traficante que apareció en el portaequipaje de su auto. Se ha juntado con los malos, pero aún no sabe quién es el peor. El agente de Rick Van, su mejor amigo. Él fue el que mató a Buddy. Oh, no, él no haría eso. ¿No? No. Ve a Manuel Cortés. Otro vendedor al que Van mató. Y también, al final, a su propia pareja. O expareja, debería decir. Tenemos a un agente asesinado, a un soplón y a un traficante. Y la conexión es el agente Van. Sí, bueno, eh, no puedo creerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué es un buen sujeto? ¿Por qué cree que jamás pidió apoyo? ¿No quería a la policía? Yo no sé nada. Yo... Es basura. Yo no sé nada. Es basura, está en esto, amigo. ¿Qué... ¿Qué quieren de mí? Usará un micrófono cuando Van admita que sabía del robo y que mató a su pareja. Ah, ¿eso es todo? No tiene elección. ¿En serio? ¿Y qué si le digo no, gracias? Entonces el Departamento de Justicia se encargaría de usted. No suena bien. Créame, señor Fidler, su mejor opción es estar con nosotros como SQC. Es sospechoso. Sospechoso que coopera, lo sé. Ya estuve así y no funcionó bien. Déjame entender. Lo sacaste de la celda, le diste medio millón y lo dejaste ir. Es un vendedor de otro estado. ¿En serio? ¿Crees que fue coincidencia que apareciera exacto en el lugar y exacto en ese momento en el restaurante? No creo en coincidencias. Podría ser otro agente encubierto. ¿Viste si tenía alambres? No hacía falta. Estuvo asustado todo el tiempo. Es increíble que tú, de todos los hombres, creyeras su historia, señor. No confío en nadie. ¿Por qué te volviste estúpido tan rápido? Ahora creerán que estás involucrado en lo de tu pareja y lo de tu soplón. Buri está muerto. Y no olvide que es un asesino. Si cree que algo anda mal, podría asesinarlo. Ya solo tengo que probar. Quieren que diga algo, ¿verdad? Bien, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Oiga. Oiga, ya dije que lo tengo. No creo que logre hacerlo. Solo hágalo una vez y será todo. Ya entendí, ¿saben? Eviten seguir diciendo eso. Me ayudó a poner una trampa que se arruinará en cualquier momento. Lo que quiero de ti es una unidad de asalto que me apoye. Olvídalo. Quiero tu placa y tu arma. Está suspendido. Basura. Tu placa y tu arma. Ahora. ¿Es en serio? Yo trato de protegerte. Ya tenemos un agente muerto. Y no sé nada de qué pasó contigo las últimas 24 horas. Excepto que perdiste dinero e hiciste amistad con un agente que aplastará a tu trasero. Y ahora ese gesto me da miedo. Estoy así de lejos. Aún es lejos. Entiéndelo. Dámelas. Error. Él está ahora en una convención dando un discurso. En serio. ¿Y quién te está esperando? ¿Qué? ¿Quién cree? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, sabía que diría eso. Terminé mi discurso y tenía un tiempo antes de mi vuelo. Y solo quise venir a ver cómo estaba charlar. ¿Hay algún lugar donde charlar? Sí. Será a tu modo. Bodega 3. Ahora. No olvides el dinero. ¿Por qué no hablamos en mi auto? Ven. ¿En el auto? Vamos a su auto. Cambio. Veo el B. En Michigan y la primera. De acuerdo. Lo escuché, piloto. Quédese dentro del radio, pero no vaya a perderlo. De acuerdo. Entéralo. ¿A dónde vamos? ¿Quiere tomar algo? Veremos a unos amigos. Mi vuelo sale a las 4 y no sé si pueda visitar a Susa. Oye, tú querías charlar. Sí, es cierto. Pues vas a hacerlo. Sí, claro. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Con cables? Sí. Sí, con los cables. Fui a la acupuntura porque volar me pone nervioso y me siento ansioso antes de un vuelo. No creí que se notara. Oye, ¿ya recibió su dinero? No, aún no. ¿Y ya pidió apoyo? ¿No has visto que pida apoyo? No. ¿Me crees corrupto? Dígamelo. Yo no te diré nada, agente de basura. ¿Qué? Creíste engañarme, ¿cierto? Con toda esa basura que tú hablas. ¿Yo le he hablado basura? Correcto. ¡Basura! Oh, no. Solo espera un momento, señor. Me disparó, me paseó por todo el pueblo y me usó para todos sus sucios tratos. Oiga, tengo noticias para usted, amigo. Yo ya no seré su perra. Quiero la verdad y la quiero ahora. Creo que se involucró y creo que mató a Buri. ¡Idiota! Lo arruinó. ¿Yo maté a Buri? Dije que creo que lo mató. ¿Cómo supiste que Buri falleció? Exacto. ¿Cómo saberlo? No lo sabría y no lo sé. Así que estoy errado en ese punto. Adelante, caballeros. Adentro. El blanco se detuvo. El trato se hará ahora. Quería que le sacara una confesión. Lo sé. ¿Listos? ¡Abajo! Un disparo se repitó. Un disparo se repitó. Un disparo se equipó de asalto. ¡Salgan! Moriré. Moriré. Oye, oye. Calmado. Aquí nadie va a morir. No. Créeme. Te creo. Aquí está todo. ¿Y mi dinero? Solo dime algo. ¿Te dijo que era su perra o su perra tonta? ¿Crees que solo voy a venir hasta aquí con un camión con efectivo para que tú lo tomes y me mates? No soy estúpido. Bueno, por si lo eres, hablaré lento. Si no tienen dos y medio millones en el auto, ambos morirán ahora. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque traigo compañía. Me lo temía. Estás arrestado. ¿Es la señora? ¿Qué pasó con el equipo? Lo quiero aquí ahora. Oye, dime. ¿Cuál de las Spice Girls mató a mi compañero? Ese fui yo. Así que solo eres un cobarde. ¿Sí? Sí. Caballeros, no perdamos la cabeza aquí porque todos tenemos personas que queremos ver. Yo tengo familia y usted una hija y seguro usted tiene a alguien. No tengo a nadie. Ya voy a acabar. Tal vez tiene a alguien, no en el modo tradicional de tener a alguien. Tengo que aprender a no hablar. Muévete. ¿O qué? ¿Quieres que te lo diga? Si lo matas, yo te mato. Mejor aún. Esta bala podría atravesar los ambos. No lo harías. ¿Apuestas? No lo matarías. Ah, sí, lo haría. Me disparó, pero evítelo. Cállate. Nigel, toma su arma. Dale tu arma a Nigel y arrodíllate despacio. Ya, hazlo. Está solo, agente Van. Puede parecer así, pero amigo, Macéter me respalda. ¿Quién? El señor Macéter. Es latino. Mil kilogramos de poder. Qué idiotez. Voy a contar hasta tres. Y si no le das tu arma a Nigel y te arrodillas, pondré una bala entre tus ojos. Uno. Dos. Es ahora. Hazlo, hazlo, hazlo. ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo! ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo, guiado! ¡Vuelo, guiado! ¿Está bien? ¿Lo oirieron? ¡Está huyendo trasero! ¿Dónde? En mi trasero. ¿Su trasero? Lo revisaré. ¡No! ¡Quítate! Iré a traer la zarza. ¡Quieto al suelo! ¡Al suelo! ¡No se padezcan! ¡No se padezcan! ¡Ya! ¡Por allá! ¡Cabina! ¡Cabina! Supongo que el agente Bang ya será liberado por asuntos internos. No tan rápido. Quiero contar todo ese dinero. Hazlo. ¿Qué tal? Cuéntalo, tonto. Bueno, aprecio que me trajera. En serio, pero creo que puedo subir al avión yo solo. Sí, creo que sí, pero... quiero verlo con mis propios ojos. No me digas qué fue lo que escuché. No, no es nada. Yo no me preocuparía. No, no es nada. ¿Comiste algo cuando fuiste al hotel? Comí un poco. ¿Qué comiste con exactitud? Yo comí un sándwich. ¿Qué clase de sándwich? Uno con carne. Cierro es un mal nacido! ¿Queremos? No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡No! ¡No! Pase, por favor, señor ¿Está bien? Señor, adelante No Señor, venga, por favor Por aquí ¿Sus brazos? Sí Gracias ¿Hay algo en su trasero? Sí Una bala Se incrustó ahí en mi trasero Y la recibí en la línea del deber Salvando su trasero Yo respaldo eso Voy a pedirle que pase a la pantalla Una revisión de cavidades, por favor Oh, Dios, eso no pasará No, 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 no Disculpe, señor No podrá pasar de este punto Descuide Jamás voy a pasar de este punto ¿Ves lo que hiciste? No puedo salir de la ciudad Ah, lo siento Bueno Creo que mejor me voy Y despídame de su preciosa bailarina por mí Y a los tuyos Salúdamelos Ah Bueno Oye, oye, ya, ya No seas tan ridículo No lo haré Le dije que no había nadie Que no terminara como mi amigo Bien, man Andy ¿Ustedes son de cavidades? Sí, señor ¿Y dónde diablos estaban? Se les va a escapar Es el de la maleta al hombro ¡Corran! Señor Disculpe, señor Señor Señor, disculpe Tenemos que revisar sus cavidades, por favor ¿Eh? Sí, pase por acá ¿Quién es mi perra? Le tomará un momento, Navarro No he hecho nada malo No he hecho nada malo No he hecho nada malo Can't tell ya Do what you wanna do Show Do what you wanna do Can't tell ya Do what you wanna do Since the A-high's been little old days Mama's first born cook corn So I guess I'll command this kernel External broadcast Junior receiver Internal thoughts Cold A hole It's a strong eye vision I'll interfere your sight Build blocks on your map And play the pipe Burst on rooftops I'm the bird man Singin' that song of freedom Fist ball tight Joe Frazier You're phrasing Fantasia Mickey Mouse raps What's happening Rerunnin' 86 Like 86 Girls and overweight Laces and kicks Traces are fixed Pose like statues Hey, you doin' it, girl God bless your hat shoes Can't tell ya I'm gonna shake your tattoos They gotta do you Show Do what you wanna do Can't tell ya Can't tell ya What you wanna do I show I do Do what you wanna do Do what you wanna do Can't tell ya What's happening Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.